Bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos cómo funciona el módulo de margen para la versión 14 de UDU que hemos desarrollado ¿Vale? Bien, funciona de la siguiente forma Bueno, todos saben que tenemos un... en ajustes tenemos los parámetros, ¿vale? y en parámetros vamos a ver el margen que tengo configurado ¿Vale? Entonces me meto a parámetros de sistema veo el margen, tengo por ejemplo un 35% aquí lo puedo modificar le puedo poner por ejemplo el valor que yo quiera en este caso le voy a poner un 30% y perfecto Ahora vamos a venta y creamos una cotización de venta aquí seleccionamos un cliente y apenas coloquemos un producto por ejemplo en el caso de cemento automáticamente si el margen es inferior al margen que tengo configurado él me lo va a colorear como pueden ver en rojo, ¿vale? Vamos a poner dos, este que está acá Ahora, fíjense una cosa si el margen es uno... aunque sea uno de los productos, el margen es inferior en la parte superior va a aparecer este cartel que está acá ¿Vale? donde nos va a decir que el margen es inferior al margen configurado ¿Vale? Por lo tanto, solo ciertos perfiles por ejemplo, el perfil que tiene margin color que es el que le sale el margen en la línea puede entrar a esta pestaña y marcar aprobar ¿Por qué? Porque si no lo marca y la persona va a confirmar el sistema no va a permitir confirmar la cotización Entonces, lo que tiene que hacer es un superior venir acá y seleccionar primero seleccionar una razón de margen en este caso, por ejemplo voy a crear una razón margen muy bajo para poner cualquier cosa, ¿vale? y voy a seleccionar aprobar y voy a seleccionar salvar ¿Vale? Entonces, si yo soy vendedor cuando mi superior entró acá y aprobó el margen entonces yo confirmo mi orden de venta y lo puedo hacer sin ningún tipo de problema como pueden ver ¿Vale? Otra cosa para que vean los que tienen margen bajo colocamos esta columna donde van a ver que los que tienen el check que está acá que lo pueden ver acá son los que realmente necesitan aprobación por tanto, tú podrías tener tu filtro viendo lo que está con margen bajo y con eso podrías ver cuáles tienes que aprobar ¿Bien? Bueno, ahora sí me despido recuerden mi nombre es Mario Falcón soy desarrollador de Odu y de Django y bueno, lo invito a conocer lo que hacemos en mi página web o en mi canal de YouTube Ahora sí me despido y muchas gracias